Un saludo tengan todos, los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel Y hoy en la tarde arribaron a Las Vegas los protagonistas de una de las peleas más esperadas del año si no la que más, me refiero a Saúl Canelo Álvarez y a Dimitri Bivol y a propósito también tuvieron su primer cara a cara público donde se apreció una gran ecuanimidad y respeto por ambos boxeadores se apreció además a un Bivol más alto sin embargo, este ha dicho que no cree que tenga ventaja con eso de la altura pues las jirafas también son altas en la selva y son presa de los más fuertes lo interesante aquí para esta pelea es que se ha confirmado que no habrá cláusulas de rehidratación y eso ya lo hemos comentado desde hace mucho tiempo que estas cláusulas no iban a ser necesarias ante un Bivol que no es tan grande para su peso y según sus propias palabras su cuerpo puede fluctuar entre 168 y 175 o sea, entre estas dos divisiones Canelo Álvarez, por su parte, dijo que no rehidrataría mucho para la pelea cosa que me deja en duda pues no creo que el mexicano ceda demasiado en tonelaje ante Bivol, sobre todo sabiendo que sus últimas peleas las ha ganado gracias a su fuerza, a su pegada y creo que ganará las libras necesarias para aumentar en poder así sacrifique algo de velocidad velocidad que no ha sido su herramienta principal en sus últimos combates repito, sino su fuerza y energía el propio Bivol declaró además que respeta a Canelo Álvarez pero que el sábado será su gran enemigo que pondrá a la vista de todos sus habilidades y dejó entrever que para Canelo su preparación ha sido de lujo a diferencia que lo fue para rivales anteriores cosa que también ya comentamos varias veces y a propósito de energía Bivol recordó la pelea entre Canelo y Kovalev donde hizo una comparación al decir que en la primera parte de aquella pelea Kovalev iba muy bien, iba llevando una pelea pareja pero que en los finales se cansó y Canelo aprovechó eso que con él será diferente y que ha entrenado para eso que él irá a la pelea con Canelo con la garantía de no cansarse en los finales y que mantendrá su condición pero eso podría o no podría ser esperemos que sí pues en sus últimas dos peleas que fueron ganadas por él a Bivol no se le vio tan convincente y hasta se le vio algo cansado en los últimos rounds pero repito no creo sea lo mismo ahora no es la misma preparación es cierto es cierto que Kovalev iba muy bien en aquella pelea sobre todo con su jab recuerden y hasta iba mejor en las tarjetas durante la primera mitad pero la condición lo traicionó recuerden que había tenido una guerra muy reciente contra Anthony Yard y el tiempo que había tenido para la pelea con Canelo no había sido realmente lo suficiente esta vez no podemos hablar sobre eso Bivol ha tenido suficiente tiempo para prepararse fue avisado en tiempo y tampoco parece que tengamos cláusulas de peso ¿Quién saldrá con la mano en alto el 7 de mayo? esperemos al sábado pero veamos el pesaje un día antes para hacer algunas conclusiones la sigo viendo pareja muy diferente a lo que dicen las casas de apuestas esperemos al menos al día del pesaje a ver que vamos a pensar muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo Quique Castillo al amigo Danny Bucks y al viejo amigo Mike Levesque muchas bendiciones a los tres nos vemos en un próximo video estimados amigos muy buenas noches